El primer punto fue empezar. Al ver que personas lo habían logrado, nosotros sabíamos dentro de nosotros que podíamos hacerlo. El problema era llevarlo a la realidad, ¿no? El problema era llevarlo a la manifestación física porque nosotros veíamos nuestra realidad y veíamos nuestros sueños y, puta, estábamos alejadísimos de los sueños. Y empecé, 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 pum, 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 empezamos a ganar dinero, empezamos a hacerlo y yo empecé a ver ciertas cosas que no me gustaron en esa parte de la industria. Entonces, Instagram Universidad surge desde esa idea. Si ayudamos a las personas a reprogramar su mente y aparte de que les ayudamos, les damos la herramienta para que potencien este aprendizaje, la van a hacer. Y este mensaje en específico es para todas esas personas que ya nos conocen, ya nos vieron, pero tienes miedo, es neta, yo sé que hay miedo. Me pasó. Te entiendo perfectamente. Es momento de romper el miedo. Es momento de romper barreras. Estamos en el mejor momento para romper estas barreras y pasar a ser lo que podemos ser, pero depende de ti. Quiero que sepas que vas a contar con nosotros, pero depende de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!